Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos una vez más a mi canal, a tu canal, aquí donde siempre encuentras una masterclass de técnicas fáciles, de productos de belleza aplicables a todas las mujeres, a las mujeres jóvenes, a las mujeres de mediana edad y a las que están en la belledad madura como yo. En fin, aquí hay de todo para todo. Y en el Cosmoprof en Hong Kong en noviembre que estuve visitándolo, me encontré esta línea de maquillaje. Para que ustedes tengan mucha atención cuando la vean, esta línea es rica en pigmentación amarilla y nosotras las latinas el 80% tenemos pigmentación amarilla. La línea es rica en colores, tiene variedad de productos. Yo traje hoy algunos en los cuales les voy a hacer un tutorial que se va a llamar Bambi Eyes. Vamos a hacerle mucha fuerza a ese delineador y vamos a utilizar el párpado completamente desnudo. Esto nos ayuda también para las mujeres que no les gusta utilizar mucha variedad de sombras en sus ojos, que les gusta más bien la línea natural en cuanto a lo que son las sombras en el párpado móvil. De todas maneras, espero que les guste y tengan mucha atención porque esta línea en este momento está en Venezuela, en México, van a abrir en Colombia. Voy a estar muy feliz porque realmente la línea es bellísima y además en Panamá. Después van a abrir en otras ciudades, que fue lo que me dijeron en la feria. De todas maneras, aquí les voy a presentar el tutorial y voy a hacerlo con los productos que me regalaron ellos en Hong Kong. Como recomendación, siempre les estoy diciendo, pues ahora me dio por tener un poco las uñas más largas, pero es bueno que si tú eres una profesional, esto enriquece más tu profesionalismo. Siempre desinfectate las manos, límpiate muy bien las uñas, en especial en la parte de acá de adentro, que relativamente uno de agarrar las cosas y todo, siempre tenemos bacterias y todo. Y ya que vamos a estar tocándonos, así sea nuestra misma piel, pero la piel de nuestras clientes, la piel de nuestras amigas. Si nosotros trabajamos como maquillista, no se les olvide hacerse la sepsia, la limpieza de las manos y esto se lo recomiendo que se lo hagan frente a sus clientas. ¿Para qué? Para que la clienta esté como más tranquila de que realmente tú tienes muy presente la sepsia del producto y de tus manos. Que hoy me voy a poner mi mascarita y voy a esperar 20 minuticos para que mi piel esté completamente hidratada. Nada complicado, inmediatamente todos los productos que tiene esta mascarilla la va a recibir tu piel y nos va a quedar súper preparada para nuestro maquillaje. Ya, mi piel está lista, hidratada y me voy a quitar mi máscara. Aquí está. Y no me la voy a limpiar, sino que me la voy a secar con mi ventilador para que todo el producto lo absorba mi piel. Y para igualar el tono de la piel del párpado móvil, yo voy a utilizar la base de The Note. Miren la presentación que es acá. Solamente una gotica. Lo estoy aplicando con el pincel de concealer o de base de Real Techniques. Esto es muy importante que siempre lo hagamos, ya sea con base o con corrector o con concealer, como sea, porque siempre el párpado tiene otra pigmentación diferente al resto de la cara. Entonces, como esto va a ser un maquillaje muy clean, necesitamos que el párpado tenga buena pigmentación en la piel. Esta base tiene muy buena absorción en la piel. Y ya nos queda el párpado listo y preparado para recibir el color de lo que vamos a utilizar en sombras. Por si a ustedes les queda muy difícil utilizar la guía, que después no ponen la guía donde es, que les queda más movido o alguna cosa, entonces pueden utilizar lo que son las cintas. Ahí lo tienen. Yo lo voy a utilizar hoy con cintas para que vean otra técnica diferente que de todas maneras vamos a quedar hermosas. Lo bueno de utilizar este tape es que realmente no te vas a perder para seguir la dirección del delineador. Entonces, por eso es bueno también utilizar el tape. El pincel que voy a utilizar para poner las sombras es este que también es de Real Techniques. Aquí lo ven. Y estas son las sombras. El color que vamos a poner en la bola del ojo es el más claro, este color. Lo vamos a poner únicamente en la bola del ojo. Ahí lo tienen, así, puesto únicamente en la bola. Yo lo estoy aplicando así, en golpecitos, solamente en la bola del ojo. Aquí, miren. Y vean, muy suavemente lo abres y con movimientos de arriba hacia abajo para que el producto quede muy bien en la piel. Ahí, ¿qué les parece? Este maquillaje es muy básico y realmente fácil de hacer, que yo sé que nos va a sacar de apuros a muchas en un instantito. Ahora, voy a coger con este pincel que están viendo acá, que es hexagonal. También lo puedes utilizar para las cejas. Yo lo voy a utilizar para poner el color oscuro en la raíz de las pestañas. Puedes hacer la combinación de los dos colores más oscuros, de este y de este. No tengan miedo. Vamos a hacerlo así. Y miren. Un poquitico más de color. Ahí lo vamos poniendo poco a poco. Miren. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es muy bueno haber dejado el tape o la cinta puesta porque así nuestro delineador va a ser perfecto. Gracias por ver el video. ¡Miren qué fácil es esta técnica! Les voy a repetir el procedimiento para las que acabaron de llegar al tutorial. Un color básico que fue puesto en la bola del ojo sin colores de transición. Inmediatamente cogimos el color más oscuro de la paleta y lo fui aplicando en la raíz de las pestañas, haciendo mucho énfasis en el ángulo exterior del ojo. Así mismo hicimos el delineado con el plumón y esto va siendo el resultado. No hay disculpas para que no me digan, yo no me sé delinear. Es muy fácil con el tape o la cinta así como yo la tengo. Te queda siempre perfecto, no hay pérdida. Voy a comenzar a limpiar las ojeras para seguir con el maquillaje. Voy a retirar la cinta para que ustedes vean cómo quedó el delineador y la sombra de bien aplicada. Ahora viene una parte que a mí personalmente me encanta para darle más drama a este look y que nuestros ojos realmente sean muy expresivos únicamente con este maquillaje. Y son las pestañas postizas. Pero las pestañas postizas a algunas personas les gusta, a otras no. Y las pestañas postizas hay infinidad. Hay muchísimos estilos. Eso es, depende de tu gusto y depende de tu necesidad. Yo voy a utilizar las wispy. Me gustan mucho las wispy ascendentes. O sea, que en el lagrimal son pequeñas y en el terminal son más abundantes para que así le dé más fuerza a la sombra y al delineador que hicimos en diagonal. Estas son las que voy a utilizar yo. Igual que el delineador, la pestaña postiza. En este estilo particular de maquillaje tiene un truquito. Y el truquito es que la parte de afuera de la pestaña, o sea, este pedacito que tenemos aquí, este, el más larguito, lo vamos a poner sobre el delineador para que así completar el look y el look sea mucho más dramático, mucho más expresivo a tus ojos. Y observen que yo me lo puse, aquí lo pueden ver, que yo lo puse sobre el delineador. Ahora les voy a enseñar otro truco que a mí siempre me fascina y logro hacer ese Bambi Eyes, esos ojos de Bambi. Y es que yo en el ángulo exterior del ojo le agrego solamente las punticas de las pestañas para así hacerlos aún más, para levantarlos más y que hagan ese wavy muy bonito en tus ojos. Esta es siempre mi técnica y eso hace que los ojos siempre logren, sean más expresivos. Aquí la tengo, así. Y la voy a poner, mírenlo, en este espacio que me quedó del delineador acá, así. En este. Aquí. Ahí está. Que fue el mismo que me puse en el párpado superior, con mi paletica de corazoncito y solamente una gotica. Aquí lo ven, miren. Un chorrito apenas. El pincelito, este en plumón de Real Techniques, este así en plumita, es el que voy a utilizar para el área de las ojeras. Aquí lo ven. Entonces me lo voy a aplicar de esta forma. Pon el producto muy cerca a las pestañas para que así cuando tú le vayas a poner ya sea delineador o sombra en la línea del agua, este no migre para ninguna parte, sino que el pigmento de la base agarre el de la sombra y así este no se mueva con la transpiración. Golpecitos para que el pigmento penetre bien en todas las líneas de expresión, en especial en esta área de las ojeras. Y ustedes siempre saben que yo nunca recomiendo que la ojera tenga polvo para que así no se craquele. Para que así formemos el triángulo o el antifaz de luz. Lo voy a poner con este pincelito también de Real Techniques. Gracias por ver el video. Ya la base está completamente seca y bien sellada en tu piel. Vamos a intensificar un poco más nuestro maquillaje poniéndole un poco de color a la línea del agua. Lo puedes hacer con las sombras o también lo puedes hacer con delineador. Yo lo voy a hacer con la misma sombra que venimos trabajando. Ahora ven lo importante que era llevar la base o el corrector bien pegado a la raíz de la pestaña para que el pigmento de tus sombras no migre para la ojera. esté siempre en el lugar donde siempre lo pusimos. esta parte es opcional es dependiendo la forma de ojos que tú tengas. A mí me queda muy bien alargar esta misma línea paralela al delineador. pero si a ti no te gusta o no te queda bien no te la hagas. Lo hicimos con la sombra ahora le vamos a agregar un poco de delineador. La forma del delineador está perfecta para pulir esta parte y que nos quede muy delgado. y para contornear mi rostro voy a utilizar un polvo dos tonos más oscuro que los tonos que utilicé para las bases y lo vamos a poner en la parte más alta de la oreja muy pegado al hueso del pómulo hasta la mitad de tu cachetico o de esta parte que te estoy señalando acá. hazlo en forma circular y así lo vas difuminando suavemente. Vamos a hacerlo en esta parte para que así el hueso del pómulo se vea más alto. mire que yo no tengo necesidad de estrellar los pinceles de esta forma no porque nos quitamos la base y además el difuminado no queda perfecto entonces lo hacemos de una forma circular de estrellar no me podía faltar un poco de iluminación pero yo como soy amarillita no voy a utilizar colores plateados me voy a ir por estos iluminadores de color así como más bronceados voy a poner en esta partecita aquí en todo el pómulo no se les olvide limpiar las cejas antes de poner cualquier producto en ellas para que así el color que tú pusiste sea exactamente el que quede en tu piel y no con residuos de maquillaje ya sea base o polvo el color cambie vamos a continuar con los labios aquí hay derroche de creatividad y de gustos porque para los gustos se hicieron los colores es decir, este look lo puedes llevar tanto con labios nude o naturales como también dándole un poco más de drama al maquillaje utilizando rojos, burgundy en fin, café es el tono que más te guste este es el labial que yo elegí y el color es el Coco Toffee el número 316 ¿qué les parece mi look de ojos de Bambi? con la marca N.O.T. Cosméticos mire, aquí está yo me voy a poner unas aretas bien bellas me voy a soltar mi cabello para que ustedes vean el look final listos para que vean mi look final y ustedes, visitantes y suscriptores saben dónde encontrar esta profesional que les está hablando en Pinterest, en Instagram, en Facebook y también en Twitter bajo el mismo nombre Gloria Pelo mi website GloriaPelo.com no te olvides de suscribirte y ¿sabes qué? nos vemos la próxima semana en otro fácil y divertido video estoy en el Cosmoprop en Hong Kong y es aquí donde me encuentro en esta gran línea que se originó en Turquía pero para nosotros los latinos es muy importante porque casi todos tenemos pigmentación amarilla y es esta que tiene toda esta variedad de pigmentaciones amarillas perfectas para nosotros las mujeres latinas y esta línea va a estar muy pronto en muchos países de Latinoamérica así pues que aquí se las dejo para que ustedes cuando la chequen ya saben dónde está Nose Makeup Line especialmente para latinas con mucha pigmentación amarilla que es lo que nosotros necesitamos les habló Gloria Pelo hoy desde Hong Kong